Deopsis, otro legendario, fallas golpe roca? no te creo, y encima se paraliza otra vez, venga ese ya no sirve. Muy buenas a todos, que tal estáis, y bienvenidos un y más a mi canal, yo soy ChugaChapenits, y bienvenidos al capítulo 50 de Pokémon Gear Go Random Loque. Bueno, vamos a continuar con el serie de hoy, en este día de hoy, viernes, y bueno, a ver qué se cuece hoy, porque ayer nos dio una paliza Silver, que bueno, a ver, no es que nos dio una paliza, sino que al final le ganamos, pero yo pensaba que iba a perder alguna vida, o casi toda, la verdad, porque se puso la cosa muy chunga, en fin. Y en el capítulo de ayer dije, bueno, que iba a hacer una parodia, ya sea este viernes, o el viernes de la semana que viene, a lo más tardar, y en el capítulo de hoy estoy, voy a decir algo interesante, y es que un chaval llamado Juan Drac, que también tiene su propio canal, pues, este canal de Juan Drac, ¿vale?, pues me ha dicho de que podría hacer un vídeo en el que explique el desarrollo de mi fangame, es decir, lo veo bien, ¿vale?, como, digamos, me dio la idea, y empecé a jugar, o sea, a crear el juego del fangame, y cómo ha ido desarrollando, y demás, a lo largo de lo que va a ser la trilogía, y eso va a llevar al contenido del juego, ¿vale?, en sí, más o menos explicar, sí, cómo es, cómo será el juego, para poder descargarlo, que sí, que yo he presentado algunos trailers y demás, pero bueno, no es lo mismo pensar, unos trailers en plan, que tienes que presentar el juego, mostrar un poco el contenido, pero, digamos, un vídeo de que explique de cómo se creó hasta, qué es lo que es el juego, pasando un poco por el contenido, y explicando el por qué de cada cosa, pues, estaría bien, quizás a lo mejor, de 10 a 20 minutos a lo mucho, 15 minutos, podría ser el vídeo, ¿no, Juan Dac?, así que nada, gracias a él, pues, lo voy a tener en cuenta, a lo mejor lo voy a subir, no lo sé, ya veré si para dentro de dos semanas, o dentro de un mes, pero lo tengo pendiente, porque yo no sé si esperar a que salga la primera beta de Pokémon Flashback 2, o hacerlo antes, pero bueno, y a lo mejor me espero a la primera beta, porque así veis el por qué, y puedo enseñar un poco más a lo que me refiero con cuando digo que, bueno, una de las cosas que he tenido Pokémon Flashback es que esto es una historia de trilogía evolutiva, para lo que me refiero, ¿no?, entonces para saber a lo que me refiero tengo que explicar y esperar a la primera beta, así que lo más seguro es que en Juan Dac tendrás el vídeo en el que me dices que explique el desarrollo cuando saque la primera beta, ¿vale?, cuando salga la primera beta enseñaré un vídeo de todo esto, así que nada, vamos a continuar con la aventura, vamos allá, a ver, tenemos el pool de este, que no sé cómo va, así no, vale, vale, creo que, ahora, mira, este, ¿pobrito? ¿te has perdido? no, es imposible, no me haces tener miedo, te haré algo que te asustará, ¡vamos allá! Ruto, 7 WI A ver como se aporta, es un culo muy extraño. No teníamos la meta ¿Qué es eso? ¡Luz brillante! ¡Puedo dar tiempo y hacerlo! Vale. ¿Cómo has ido? Ya estoy Irving llamándome. Ichi, buenas noches. ¿Estás despierto? Oye, oye, oye. Hace nada estuve a partir de capturar a Finion, pero el muy astuto se me fue de las manos. El último momento. Siempre conviene tener más pokébolas necesarias. Siempre tocando a los huevos, no es la gente, ¿eh? ¡Hiperpoción! Ya tenemos dos pociones para utilizar durante la batalla. Bueno, durante la batalla o fuera. El caso es utilizarlas, ¿vale? Son las únicas pociones que se puede utilizar. Esto ahora todo, hiperpoción. ¡Maldición! ¡No vas a ir muy lejos! ¡Soy implacable con mis enemigos y con cualquier joven! ¡Maldición! 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 ¡ Los que cuentan más son los jefes. Aunque son un poquito menos de nivel, pero cuestan más. Starveed. Vale. Nube nivel 35. ¡Maldición! Vale. Polvo y curación. Esto también sirve para los estados. Te recuerdo. Me diste King en la guarida. ¡Charlie Byrne! ¡Un criticazo! ¡Un criticazo! ¿Y así funcionas? ¡Vaya combate! ¿El Team Rocket es que pasa? ¿Solamente tiene legendario o se quiere? ¿Cómo he llegado hasta aquí? Supongo que no pudieron evitarlo. Acabaré contigo. Mira, este es muy chato. ¿Qué pasa? Este es muy chato. ¡Alguien tiene el act Ponepon! Y luego... Acabo conmigo... El Team Rocket seguirá esperando el regreso de Giovanni. Haremos lo que sea necesario. Anillo Ignio. ¡Ciento diez! Ya, pero es como hiperrayo, ¿no? ¿Qué, qué? ¿Has venido a rescatarme? Cuanto lo agradezco. ¿Qué está pasando en la Torre Radio? ¿Cómo? ¿Invadida por el Team Rocket? Me entiendo. Toma hasta ya la magnética. Úsala para abrir la puerta de la segunda planta. Te ruego que me ayudes. ¿Quién sabe lo que harían si se apoderaron de la emisora? Podrían hasta controlar a los Pokémon usando la señal especial. Solo tú puedes ayudarme. Salva a la Torre Radio. Y a todos los Pokémon del mundo. ¿Vale? ¿Otro repartidor de experiencia? ¿Qué? No lo voy a utilizar porque si no se reparte la experiencia. Es decir, si yo, por ejemplo, consigo 500, se reparte 500 en el otro Pokémon. Pero si yo lo utilizo en el otro Pokémon, sería 250 para cada uno. No. ¿Vale? Por eso. Gracias, macho, que vamos a tenerlo todo listo. ¿Está en el momento donde usas tierras? Venga, otras cosas se han quedado tiradas por ahí. Puedes recogerlas si quieres. Bueno, por aquí ya está acogida. Por aquí también. Por aquí también. Bien... Vamos para arriba entonces. Si, a la planta baja. Y sono mascarilla. Pabanda. Pena. Pupil. Poniendo, ho. Pupil. Poniendo, poniendo, poniendo. Poniendo, poniendo. Poniendo, poniendo. Poniendo, poniendo. Ahora con esta llave magnética tenemos acceso a esta zona de aquí. De hecho, para que lo veáis simplemente, tiene repartido experiencia este, le voy a poner repartir experiencia a Warriors, por ejemplo. Para que lo veáis lo que quería decir, ¿vale? Ahí va. ¿Por qué se abre la puerta? ¿Acaso has tenido algo que ver? Registro. Le sube el ataque. Vale, se va. Atención a lo que va a pasar ahora. Lujo, 502. Lujo, 352. Sube nivel 37. Y ahora WarioBest, 276. Y Nube, 276. Que hacen un total de 552. Por eso, lo voy a quitar. Simplemente es este combate, para que lo veáis, la prueba y punto. No sirve de mucho tener dos o tres partidos experiencia con uno o suficiente. Hoy en día sé. ¡Vaya! Me la has jugado. Vale, os voy a quitar. ¡Vaya! Me la has jugado. Vale, os voy a quitar. Y le voy a poner la tabla que tenía antes. Listo. ¿Viste que hace aquí? ¡Detente! ¿No nos hemos visto antes tú y yo en el Pozo Slowpoke? Sí. ¿Fuiste tú quien frustraste nuestros gloriosos pecados? ¿Y ahora vienes aquí para provocar? Pues prepárate para conocer la ira de uno de los ejecutivos del Team Rocket. Togekiss. Solmillos rayos. Solmillos rayos. Vale. Un momento. Un momento. Un momento. Paiplu. ¿Cómo osas ponerte en estos aprietos? Bueno. Hombre, vas bien como es en tu nota de ponerte tú en mi camino, ¿no? ¿Será? Buah, pero ¿qué día? Tres. Día de pago. Pues es un poco más ligero, aparte del que recibo del combate. ¡Bah! Venciéndome a mí, solo has conseguido que la ira del Team Rocket sea creciente. ¡Electrizador! ¿Esto no sirve para evolucionar por intercambio al Ectobus Altibair? Quiero recordar que sí. ¡Hostia! Ya, voy al centro Pokémon ya. Tengo poco, o sea, no es que tenga mucha vida quitada, pero quiero ir a tope, tío. Está otra ejecutiva ahí. No sé qué va a tener. O sea, no es lo mismo que Proton. Proton me lo encontré otra vez con la Slowpoke. Porque aparte tenía casi... Yo no me había quitado por la vida, así que... No es lo mismo. Quiero,北os Spinabrón. Runé! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¿Me recuerdas de nuestra guarida del pueblo Caoba? Entonces perdí. Pero esta vez te lo empiezo a hacerlo. ¡Vamos! 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 ¡Vaya, vaya! ¡Cómo te las has apañado para llegar hasta aquí! ¡Debes de entrenar muchísimo y prepararte a conciencia! ¡Vamos a apoderarnos de esta emisora para anunciar nuestro regreso! Eso debería de hacer volver a Giovanni Desde donde sea que estés entrenando Vamos a recuperar la gloria perdida Y no pienses que vas a poder impedirlo Oye, estaba Atenea Protón Petren Atenea, Protón, Petren Y el cuarto ¿No había un cuarto? Se me hace que sí Que sí, coño No estaba Yo creo que sí Que se me hace Ah, vale Soy gilipollas No me hagas ni caso, ¿vale? Es Atlas este, coño Pensaba que era el líder Vamos allá Primero deseo Por lo que pueda pasar Voy a salpicar Madre mía Me ha quitado un huevo Como para haber hecho cabezazo Me revienta Vamos a ver Espero que deseo Funciones para cualquier póker Vale Vale Cuesta roca Lenguetazo Joder Paralizado Bajor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Aguantas? Si Fallas golpe roca No te creo Y encima se paraliza otra vez Venga ese ya no sirve Dos a poca vida Pintitas Vale, mega puño Aguantas al picar Vale Vale Vale, fuera Sipte fuera Hipoudon 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 Me quedan dos Embargo No puede usar objetos A ver Si afecta Claro No pasa nada Pero si no Vale, el segundo fuera Os queda uno El caballito nivel 36 Machamp Está a tope, pero no me fío Al menos podías haber tenido la decencia de esperar a que le comuniquésemos al gran Giovanni nuestra vuelta a las sendadas Reserva Reserva Reservo uno y sube la defensa y la defensa especial Reserva 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 ¡Aguantas! Una más. Vale, perfecto. ¡Sube la defensa, no me jodas! ¡Pero qué tonterías! ¡Tienes que aceptarlo! ¡Tienes que matarlo! ¡Vamos! Como si hubiese quedado a toquecito, me mataba. Se había subido por dos la defensa, ¿eh? ¡No, que Giovanni me perdone! ¿Qué acaba de pasar? Todos nuestros sueños hechos de dañitos. Ahora me doy cuenta de que nunca estuve a la altura. Tal y como hizo Giovanni en el pasado, declaro la disolución del Team Rocket. Aquí y ahora. Adiós. ¿Dónde está el director? ¡Oh! ¿Has podido con ellos? Muchísimas gracias. Tus poderosas acciones han salvado a los Pokémon. Creo que tengo algo que pueda decirte útil. Acepta esto, por favor. ¡Al Alcoiris! Antiguamente había una vieja torre en este mismo lugar. Plante las obras para reconstruirla como la Torre Radio. Encontraremos esa Al Alcoiris en lo alto. Alguien que conozco de Ciudad Orquídea me contó que con la Al Alcoiris puedes subir a la Torre Campana, diría Adiris. Bueno, ya va siendo hora de que vuelva a mi oficina. Hasta la vista. Ah, sí. Se me olvidaba. Era algo muy importante. Mi conocido entidad Orquídea también me dijo que, aunque subas a la Torre Campana con el Al Alcoiris, el Pokémon legendario no aparecerá. Hace falta algo más. ¿Qué fue lo que me dijo? ¿O no me lo dijo? ¿Qué día en tres era? Ahora no me acuerdo. Bueno, no me hagas caso. Creo que estoy desvariando un poco. Ahora sí que me vuelvo a la oficina. Lo que se refiere creo que es a la Campana Clara, creo. Buenas noches, Arturo. Que estás despierto. Mi Mightyena está cada vez más fuerte. Justo como calculé. Por cierto, se me acabó un Clefairy. Un error de cálculo, pues me parta. Hasta luego. Lo que se refiere creo que es a la Campana Clara. Y no tengo la Campana Clara. No la tengo. Ni aquí. Ni el objeto clave. Que va. La Campana Clara. La Campana Clara. Para hacer el evento de las chicas kimono ese. Y después el arcoiris para que aparezca el Pokémon. Que mal. A tocar las campanas. Un policía. Si, pero si. Ese antes no estaba. Me deja, ya. A ver. Vamos a centralizarlos de nuevo. Ya que estamos. Vamos a ragear. La radio La hora Pokémon Radio novela Prefiero entrenador Música Pokémon No sé ni cuál es el canal de buena O sea, cuatro En fin, me la pela A ver Ah, lo de la lotería Fíjate que no O sea, cuatro Bueno Pues nada Se acabó el capítulo de hoy Espero que ya hayáis Pasado bien Que os haya gustado el capítulo Y nada Nos vemos el lunes Con más Que paséis un buen fin de semana Y nada Lo que siempre digo Si te ha gustado Dale like Suscríbete Compártelo con tus amigos Que es gratis Y nos vemos el próximo día con más Hombre Un saludito Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!